Me encanta verlos, me encanta gozarlos, porque son seres humanos que han llegado a nuestra pantalla. Pero dos, dos de ellos, ya no están en la novela, pero sí aquí a la vanguardia, El Alacrán y María. No es un desgracia. Ese dinero que te estoy entregando es muchísimo más de lo que las mujeres como tú cobran por una noche. Infeliz. Mis adorados talentosos y que todos vemos noche a noche, Gretel y Pérez. ¡Hola, Monterrey! ¡Bravo, bravo! Preciosa, de verdad. Oigan, me cae increíble esta guarana, era broma todo. Yo quiero un beso también. Mi amor, de veras. No hay todavía una novela que me haya atrapado y ahora sí se me escapa, la grabo y si no salió mi herida. ¡Muy bien! Bravo por Monterrey, ¿eh? Porque mucha gente de Monterrey nos dice que está en la misma actitud tuya, que en realidad están prendidísimos y Monterrey levanta el rey internacional. No, no saben lo agradecidos que estamos. La verdad es que es un proyecto bien padre. La verdad es que la historia es maravillosa. Tenemos un gran productor, tenemos un gran elenco. Nos llevamos todos increíble, que eso se está reflejando y la verdad que estamos haciendo un proyecto padrísimo que lo importante es que les gusta a todos ustedes. Ahora les quiero decir una cosa. La han hecho de malos, pero en diferentes papeles y tienen ya toda una carrera dentro de lo que es la actuación y en este medio que es difícil. Esta novela sin duda marca un avance en mi carrera. Estamos hablando de un horario estelar, estamos hablando de una novela que es drama 100%, ¿sabes? Entonces, obviamente, es algo espectacular para mí. ¿Va a regresar con Alejandro? No, si yo me deshago primero de su hija. Prométeme que no vas a ir a Guazula a buscar a Monserrat. Perdón, María, pero yo a ti no tengo por qué prometerte nada. Prefiero llorar en la tumba de Alejandro. Llévalo otra vez con Monserrat. Le cambiaron el look. Le dije que se ve guapo y ya bueno. Anda que no lo aguantaron. ¡Qué bueno que le quitaron esas greñas! O sea, se veía guapo. ¿Verdad que sí? Se veía guapo, pero así no bueno. Se ve mejor, pero no te lo creas tanto. Le empezaste a arreglar, ¿eh? Le empezaste a arreglar porque ya ibas mal. No, de veras. Te aseguro que a las mujeres les gustaste más hacer así. Exacto. Se ves mucho mejor así. A las maduras sí les gusta más así. ¡No! No, 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 ya nos mandó la fregada a Gretel. O sea, fíjate, de 25. Oye, ¿me quieren greñudo? Pero aquí evidentemente me van a querer verlo cortito. De 25 para arriba. Te aseguro que les encantas así. No sé que ni nadie me va a mover de su lado. ¡Tú ordenando que te está en la recámara! ¡No pienso dejarla sola con él! ¡Es capaz de matarlo! ¡Fuera! ¿Sabes qué es lo padre de la novela? Que todos los días pasa algo. Va muy rápida. Todos los días pasa algo. Todos los días. Y es así de... ¿Es en serio? ¿Por qué? Exacto. O sea, y mira que sí, o sea, se alargó la novela y tuvimos que hacer siete años después. Sí. Y bueno, siete años María terminó en las calles muy mal. Si traes algo para pasarla mejor, te lo dejo en 200. ¡Ey! ¡Ey, deme! Dios mío. María. María, de verdad, no sabes quién soy. ¡Ey! Mírame, bonita. ¡Ey! ¿Eres un cliente? Súbete al coche, por favor. Súbete. Vámonos a mi casa, ándale. ¡Gretel está desde ancho! Y aparte tú tienes el cuerpo de que no puedes comer nada de eso. Díganme la verdad. La verdad es que... ¿Qué vas a hacer? Vomitamos, ¿verdad? No, nada que no arregle un cepillo de diente. No, Gretel y yo somos, yo creo, la producción, los dos cracks para tragar. Luego nos juntamos cada rato y, ¿qué Gretel? ¿Ahora dónde? Y ahí estamos... Terminamos de grabar, fuimos a Campeche hace poco, terminamos de grabar como a las dos de la mañana. Ya habíamos cenado, obviamente, y bien, ¿no? Y de repente digo, oye, tengo mucha hambre, vamos a cenar algo. No, hombre, ya está cerrado, le digo, en el hotel pedimos algo. No, por ahí los tienes en las calles dos de la mañana caminando solos, buscando un otro. Y ahí va esa pregunta de los 64 mil. O sea, dos malos guapetones. ¿Tiene algo que ver el que sean guapos o los hay que ponerte malos? Porque casi siempre los malos son guapos, ¿no? A mí me gusta pensar algo. A ver, ¿qué? A ver, qué es lo malo, que no hay novela si no crees realmente en el malo. Si tú como espectador no crees que el malo es capaz de muchas cosas, pues, ¿qué importancia va a tener que el protagonista le gane a un tipo sin fuerza? Eso cuesta, basurita, ¿tras con qué pagar? ¡No! Déjala en paz. Esta mujer se va conmigo. ¡No! Esta basura me pertenece. Te voy a demostrar que sí soy el alacrán. Situación, o por ejemplo, cuando hicieron el casting para el antagonista, hizo que te gusta todo, televisa, o sea, 20 mil televisoras de Miami, todo el mundo vino a hacer casting para este personaje. Y justo lo que estaba buscando Angeli era una chava que no dijeras, ah, es la mala, ¿sabes? O sea, que fuera realmente, o sea, que te diera, o sea, actualmente, esa maldad que estaba buscando. Ahora ya soy la señora de la casa. Soy su mujer. ¿Estás mintiendo? Claro que no. Es más, ya pasamos la noche juntos. No voy a descansar hasta que Alejandro se olvide de ti para siempre. Me voy a embarazar de él. ¿Cómo es verdad? Le voy a dar un hijo que sí lleve su sangre. ¿Qué crees? Ya no tengo por qué tragarme tus groserías ni tus cachetadas. Ustedes son como que el punto y aparte entre los malos, porque hasta se las compra. Porque actuamos. ¡Exacto! ¡Ven, compañera! ¡Oye! ¿De veras quieres ayudarme? Sí, sí, por eso te traje a mi casa. Ven, ven. Vendámela. Sí. ¿Entonces termina con lo que Pedro Medina un día te pidió? Espárame. Mátame, por favor. Ya no quiero vivir. No quiero seguir viviendo. Y los quiero felicitar enormemente de parte de todos los regios. No, güera, gracias por invitarlos. Por esta súper novelaza que nos tiene a toda la familia. ¡Hombre, señores! ¡El señor viene despistado a decir que va a empezar la novela, se te va a pasar. ¡Ay, ajá! Pero no se sientan mal. Oye, espérate. Vamos a sacar que le guste la novela. No, no, espérate. Nos fuimos a trabajar a Veracruz y yo estaba en el aeropuerto. ¿Qué te gusta? Se me acercaron como cinco señores a preguntarme de la novela. Yo estaba impactada diciendo, o sea, no la señora, el señor. Oye, muy buenas las escenas de drogada y no sé qué. Bueno, sabían toda la novela. Y yo así de, guau. Pero aparte el señor de traje que venía, o sea, ya sabes. Bueno. Sí, sí. Bien, bien, el señor. Yo le tengo que decir lo mío. O sea, lo mío es así. Oye, ya va a empezar la novela. Se te va a pasar, ¿eh? Se te va a pasar. Es nada. Es cámbiale para también estar viéndola. La verdad, cariño impresionante. Los malvados más buenos de la televisión los tenemos aquí. Y, por supuesto, que no les voy a decir que sigue, pero sí, sobre todo, desearles toda la suerte del mundo y agradecerles de antemano que sigan teniendo ese corazón tan grande y actorazos como estos que nos representen en todo el mundo. Hay que venir más seguido. Aquí nos echan muchas porras. Sí. Buena, tú invítanos y aquí venimos. ¡A que viva Monterrey! ¡A que viva, a que viva! ¡Bravo! Gente linda, besitos. Mira, un beso más apretado de Adolfito B. ¡Ven a la canción! ¡No! ¡Que me ha robado el corazón! ¡Para allá me vamos con los pocos! ¡Ahí está! ¡No me quedo, Monterrey!